Lanna ganana Lanna, la, 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 Nanna, la, la, la ni Lanna, la, 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 laよ Señorita, señorita Mi chiste, m'estarón, tínd el Mamá a ti, no, mantí cam' su Mapsame Arro gorsati ibasen Ereti na baziza galva grobo drameps No drama, no drama Ereti na baziza galva grobo drameps Zeniorita, zeniorita Asare Bod ishiroca u slavu med sota Titko zmeren men atrebiu platzota Bod ishiroca u slavu promedz Momena trebiu prometzat Morena, morena, morena Morena, morena, morena Evi cera atzmohtar No drama, no drama No drama, no drama No drama, no drama Senorita, senorita, senorita Vici, cem, rom, quinta Me metti romantica in su home Paso cursa di vashem Irti napa si sacava grove drameps No drama, no drama Irti napa si sacava grove drameps Senorita, senorita, senorita No drama si sacava grove drameps No drama, no drama si sacava grove drameps